Yo soy muy hombre, nací en El Salvador tierra bendita y sagrada en el amor y a ti te canto con toditita mi alma diciendo que te llevo dentro del corazón al Cerro Verde yo voy con loco afán a ver si salen las luces del volcán ese Cizalco y allá está Coatepeque al lago donde vuelven las gentes que allí van Yo soy el salvadoreño sincero y sin pretensión porque a mi tierra querida la llevo dentro del corazón de los planes de renderos yo miro luz y fulgor es mi linda capital se llama San Salvador en Acajutla me pongo a contemplar a mi cipota deseoso de besar desde la playa la miro tan bonita es una flor fresquita que algún día he de cortar mi litoral es lo más grande que hay es tan hermosa como no hay otra igual tiene las playas más lindas de este mundo cuando me siento lejos me pongo a recordar yo soy el salvadoreño sincero y sin pretensión porque a mi tierra querida la llevo dentro del corazón de los planes de renderos yo miro luz y fulgor es mi linda capital se llama San Salvador San Salvador